Vamos a conversar con Luis Felipe Cervantes González, él es vicepresidente de docencia en la Asamblea de Contadores, el presidente de la asociación Deivi, Joel Ábrego Pinzón, nos acompaña aquí en Radio Fórmula, en Agenda Fórmula. Deivi, Joel y Luis Felipe Cervantes, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, buenos días a la doctora. Buen día, bueno, pues se están celebrando su Asamblea de Contadores, ¿es Capítulo Yucatán o es de alguna otra parte del país? Sí, es el Capítulo Yucatán, nos toca ser anfitrión, son una reunión de 30 colegios de toda la República, de contadores. ¿Anfitriones de esos 30 colegios? Es correcto, sí, hoy no estuvo. ¿Qué temas están abordando hoy día? Entiendo el asunto fiscal, que cada año es una nueva sorpresa. Sí, la verdad son reuniones de trabajo, como contadores vemos temas fiscales, digo, la verdad es que no hay un cambio como tal en el paquete fiscal, pero hay un cambio que va a afectar al tema patronal, que es el tema del aguinaldo, que se está proponiendo de 15 días a 30 días. Eso tiene un impacto obviamente económico y un impacto en las cuotas obrero patronal, es muy, muy importante. ¿Ahí qué habría que hacer? Pues hay que recordar, ni modos, esto viene gradual, porque este año también fue lo mismo, fue el cambio de las vacaciones de 6 a 12 y ahorita nos toca el aguinaldo de 15 a 30. Y Luis Felipe, ¿no estarán algunas empresas basadas en este cambio fiscal, el tema del aguinaldo, pensando en despedir personal rumbo al diciembre, por ejemplo? Sí, González, buenos días. Mire, realmente el aguinaldo, el salario, es un factor para la producción, ¿verdad? Entonces, naturalmente es un costo que pesa para la economía de las empresas. O sea, la empresa no invierte en mano de obra solo por invertir, o sea, tiene que calcular su rentabilidad, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, pues un nuevo impacto, pues esto puede, ¿qué? O sea, sube el doble. Correcto, traducirse en una elevación de sus costos y naturalmente algunas pueden hasta salir del mercado, ¿no? O sea, dependerá del nivel de producción y todo esto. O aumentar precios, definitivamente, ¿no? Claro, pero bueno… Siempre es una tentación, pero en medio de la competencia, pues terminas exactamente en lo mismo, cerrando. Claro, y como decía David, el impacto es que le pega triple, ¿no? Le pega al IMSS, le pega a los impuestos de nómina, le pega al Infonavir. O sea, para la empresa es un costo que impacta, por así decirlo, ¿verdad? Pero hay que calcular siempre esa rentabilidad. No se sube un salario por capricho. No, hay que calcularlo, hay que ver cuál es mi media, hay unos cálculos para determinar eso. ¿Y se hizo por capricho esta subida de salario? No, está todavía iniciativa, ahorita está en proceso, ahorita en el proceso ordinario que va a iniciar, se inicia ahorita en septiembre, entonces esperemos a ver qué pasa. ¿Y ustedes se reúnen para qué, para tener respuestas con respecto a esos temas? Pues no solamente temas fiscales, también temas de la profesión. Bueno, ayer tuvimos el gusto de que el rector dio la inauguración también de esos trabajos y platicamos un poco del reto del contador público con el tema de la inteligencia artificial. Se comenta mucho que es el que va a venir a sustituir algunas cosas del contador, pero la verdad es que vemos como una herramienta más para que nos ayude a dar un mejor servicio. O sea, hay que subirnos a esa plataforma tecnológica. A esa plataforma tecnológica, es correcto. Y hacer el trabajo más profesional, ¿qué hacer con aquellos que no honran el oficio? Sí, bueno, quisiera, si se puede comentar, que nosotros representamos a un colegio de contadores públicos del Mayab. Somos una asociación de ingresados de la Facultad de Contadores de la UADI. Por eso David decía que ayer estuvo el rector de la UADI, ¿verdad? Y somos afiliados a esos 30 colegios a nivel nacional. Entonces, ¿qué hacer con los que no honran la profesión? Hay un código de ética ahorita muy fuerte para nosotros y naturalmente los colegios tenemos medidas para, desde luego, amonestar, corregir, graduar el tipo de falta. Lo otro, pues ya me cae en el mundo civil. O sea, si alguien se mete, por ejemplo, a vender facturas, eso ya es otro problema. Que además hoy día está muy penado. Ya no se puede prácticamente vender facturas. Y hablando de los temas, como decía David, pues hoy vamos a ver precisamente un evento técnico con un tema de la planeación a largo plazo, el desarrollo nacional desde el paquete fiscal y una mirada al new shoring. ¿Qué es este tema, new shoring? Que son los mercados de cercanía hoy día, están en boga, sobre todo en Yucatán. En todo Yucatán, por el puerto. Hacemos los cambios que hay, que está habiendo ahorita en la parte de transporte. Y efectivamente hay unas propuestas que están en la Secretaría de Economía para eficientar la parte tributaria. Porque estas son dos partes, la parte de comercio y la parte tributaria. De acuerdo. ¿Y qué tal tantos candados que pone el SAT? Nadie se le va prácticamente. Los contadores ya no saben ni para dónde, cómo ayudar al contribuyente, ¿no? Que esto va un poco el tema de inteligencia artificial, ¿no? El SAT está empezando a utilizar la inteligencia artificial con toda la base de datos que tiene. Empieza a analizar quiénes realizan conductas atípicas. Y eso es lo que el contador tenemos que hacer y prevenir. Saber qué es, cómo funciona la inteligencia artificial y poder asesorar al contribuyente para no caer en ese tipo de situaciones. En esa situación. Hay que saber de todo. Incluso hoy como contador, casi ser hasta abogado o tener cercanía con el derecho. Hasta con psicólogo, José Luis. Hasta con psicólogo. Pero sí, es una economía de opción. No hay que olvidarlo. Constitucionalmente sí estamos protegidos por esto. Yo puedo elegir mi mejor manera. Y el contador público, sin quererlo, se mete hasta la cama contigo porque finalmente es el que conoce cómo andas tú en tu economía personalísima. Es como un abogado. Tienes que decirme exactamente qué tienes para poderte ayudar. ¿En qué gastas? Y no olvidar, José Luis, que el contador público en materia de Hacienda, pues con Hacienda, si cumples bien, o sea, adelante, ¿no? Pero si cumples mal, multa, ¿no? Y si no cumples, multa. Entonces, ¿de qué cumplir bien? Solo hay no opción. Con Hacienda, solo hay esa. O caminas o te ahorcas, ¿no? Efectivamente. Pues éxito en esta asamblea. Muchas gracias. Y hay que estar lo más seguido posible en radio, conversando cuáles fueron las conclusiones de esta asamblea. Cómo no, estamos muy contentos porque nos visitaron 150 personas de toda la República, sobre todo del norte. Aquellos que tienen una frontera de 3 mil kilómetros con Estados Unidos para el New Showing preparado. Que ahí es prepararse ustedes. Gracias. Enhorabuena y gracias por estar aquí. David Joel Ábrego Pinzón, presidente de la Asociación de Contadores, y Luis Felipe Cervantes González, vicepresidente de docencia en esta asamblea de contadores.